Yo quiero invitarlos porque tuve la oportunidad de participar una sola vez en el Reino Encino y es un fin de semana maravilloso, con un riquísimo vegetariano, mucho amor, mucha paz y los que quieran involucrarse en ese reino, es una muy bonita experiencia Gracias, gracias 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 Gracias Gracias, gracias 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 que tuvo esta visión de construir un temezcal geométrico con toda la armonía y quienes estuvieron trabajando con ese follito, pues se pudo lograr darle un poquito de esa energía a nuestro hermano del Perú, así que este encuentro siguió internacional también, además de ser regional, que ya se intercambiaron estas energías, cumplieron su papel. Así que en este encuentro, si lo vamos a ver, realmente fue un encuentro muy, muy rico, muy importante con todos los temas. ¿Qué te dices algo? Muchas gracias. Gracias a todos. Yo les agradezco a los que me han comentado, a los que me han comentado, a los que me han comentado, una chica que se va a agradecer a los que me han comentado. Así es, escuchen Planeta 23, una televisión y radio, y están las puertas abiertas para todos sus ordenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.